Investigadores australianos de la agencia gubernamental CSIRO han acotado con mayor precisión el lugar del Océano Índico donde pudo estrellarse el avión de Malaysia Airlines con vuelo MH370 que desapareció en marzo de 2014. A pesar de que la búsqueda sobre el terreno se dio por concluida en enero, los científicos han seguido rastreando para averiguar la localización del aparato a través del posible rumbo de la aeronave, la cantidad de combustible y el análisis de las corrientes marinas de la región, entre otros factores. Según las nuevas informaciones, los investigadores aseguran que el avión pudo estrellarse cerca del grado 35 sur del llamado séptimo arco, la zona del Índico donde se llevó a cabo la búsqueda. Los expertos han informado de su investigación a las autoridades que deben decidir si retomarán la búsqueda cuya fase finalizada costó más de 135 millones de dólares. El Boeing 777 de la aerolínea Malaysia desapareció el 8 de marzo de 2014 tras cambiar de rumbo en una acción deliberada, según los expertos, tan solo 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con destino a Pekín y de que alguien apagara los sistemas de comunicación.